Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Guillermo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está de salud? Mientras yo acá, estoy bien de salud, sino que me está deprimiendo ese problema de esa alma que me molesta. Y a todas las tardes es la misma canción, a partir de las diez y media, a las once empieza a molestar, a veces a las doce, no se sabe el lugar exacto a veces, pero a veces está ahí, se siente que está a veces ahí, y a veces no está, pero no sé cómo es, ya no quiere dejarme ya. En las noches ya ha seguido, ya. Más antes de la cien, no, de vez en cuando no me molestaba, y que diario a veces era. Ahora no, ahora ha seguido. Puede decir que se ha dado cuenta con esa cuestión que no, que queremos este, como se llama, alejarlo. Pero no, peor, se ha dado cuenta. Entonces, peor es la cosa ahora. Eso te cuento, Juan. No sé qué camino tomar ahora para hacer un desplice de este alma. Entonces, realmente, ya para mí, es ya una cosa común ya. Es como si ya se sintiera ya, que tiene que molestarme las tardes, ya tengo que estar esperando esta mamá. Pues aunque mi hijo, que está lejos, Walter, me ha dicho de que trate de acostarme temprano. Ya para la cosa que por la noche ya no ya, ya no casi me trasnocho, ¿no? Porque cuando me acuesto a las diez, once de la noche voy, empiezo a fastidiar, no me deja dormir. Y como yo lo presiento, tengo que agarrarme nomás a la cena ahí con ella toda la noche. A veces con el cansancio ya me quedo dormido. Eso te cuento, Juan. No sé qué otra cosa o qué camino tomar para que ya deje de molestar. Eso es todo lo que te cuento, Juancito. Es todas las tardes esto. La misma cosa, lo mismo. Todas las tardes viene, molesta, queriendo introducirse a la cama, queriendo entrar a la cama, viene por encima de la cama. Esa es la costumbre ya. Yo tengo que estar golpeando con la toalla para que se lo aleje. Me deja unos cinco minutos, otra vez empieza a molestar, otra vez lo alejo, otra vez la misma cosa. Todas las noches es un vaivén, es un juego de mi país. Aquí es este, Juancito. Yo te cuento, ¿verdad? Qué cosa tú analizas sobre ese caso. Ya, listo, Juancito. Cuídate. Hasta luego, hasta la vista. Hasta luego. Bueno, voy a trabajar con Péndulo, una liberación espiritual de un cliente que tiene un sucubo. Recordemos que el sucubo es un ser que, en este caso, es femenino y está consumiendo a mi cliente, pues sexualmente, ya lleva años. Y es molesto para este señor ya tener, pues, un sucubo ahí. Entonces, primero, entonces, le voy a pedir al Péndulo que nos llene de luz, totalmente de luz, todo lo que es el entorno. Y el entorno es todo mi ser, todo el Péndulo que también, el consultorio, todo el lugar. Y en este momento, pues, está dando la vuelta por el ángulo positivo y está llenando todo de luz. Entonces, ahí está sincronizando todo el ambiente para poder contactar. Con este sucubo, para liberarlo de mi cliente, del señor Marcelino Ponce, que está en Perú. Esta es otra técnica para trabajar, si pudiéramos decir así, liberaciones espirituales. Otros los llaman exorcismos, ¿no? Pero es más bonito liberaciones espirituales. Hay veces, hay veces, se demora la sincronización. Entonces, no hay, tenemos el tiempo que sea necesario. Cuando él pare, es porque ya está totalmente listo el ambiente. Y es un ambiente lleno de luz, lleno de energía, que en este momento se siente la energía y el péndulo la está recepcionando. Pero es una energía muy positiva. Es una energía que se utiliza para la liberación. Es una energía que se utiliza, pues, para estos trabajos. Donde el empoderamiento está. Y ningún ser nos manipula. Él solo se mueve, solo sincroniza. Nos muestra en qué momento estamos listos para ya contactar con este sucubo. Hay momentos en que se demora mucho el ejercicio. Y otros momentos que es rápido. Vamos a ver cómo nos va con este caso. Ahora, yo le pregunto al péndulo. ¿Estamos listos para hacer la liberación de este sucubo? Digo, estamos listos porque nosotros somos uno. Bueno, aquí no es que el péndulo es aparte de mí, no. El péndulo está integrado a mí. Entonces, ahí está diciendo que sí. Allá en el video se ve el contrario. Como si fuese negativo. Pero no. Está trabajando. Y está programado para esa respuesta que me está dando. Muy bien. Vamos a hacer la medida de la energía hasta qué grado es negativo. Donde el máximo es el 100%. Entonces, de 1 al 100% esta energía es negativa. Empecemos con esa. Esta energía es negativa. Está midiendo la dirección del negativo. Y vamos a medir, ya teniéndolo en la dirección del negativo, que me está dando esta dirección, que sí es negativa. Vamos a medirla del 1 al 100% hasta dónde es el porcentaje de negativo. Y cuando pare, en el número que yo estoy subiendo, hasta 100 es la medida. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 55, 56. 56, 57, 58. Ahí ya empieza a disminuir la velocidad. Quiere decir que tiene un 58% de negatividad. Por encima del 50%. Ahora viene una pregunta. ¿Vamos a liberar hoy este sucubo del señor Marcelino? Me está indicando que sí. Y es la respuesta muy fuerte. Vamos ahora a medir esa efectividad de 1 a 100. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92. 93, 96, 98, 99, 100. Y se pasa sobre el 100, o sea que quiere decir que sí va a ser liberado este sucubo en esta sesión terapéutica. Que es una sesión terapéutica desde la distancia. Porque el señor está en un país fuera de este. O sea que me indicó que sí va a ser totalmente liberada. Ok, ahí ya baja, disminuye la fuerza del movimiento y para. ¿Este sucubo es un espíritu femenino? Me está indicando que sí. Entonces aquí yo voy simplificando información para la liberación hasta obtener el nombre. Miren, es femenino. Me dice que sí. Ahora vamos a seguir interrogando para sacar información. Este sucubo que está molestando a Marcelino es del bajo astral del bajo astral No responde, si aquí quiere decir que no es del bajo astral. Porque me va a responder la digámoslo así la dimensión porque hay veces son espíritus personas desencarnadas. Entonces es una persona desencarnada este sucubo que está molestando al señor Marcelino. Me está indicando que sí. Como es un sucubo que es femenino vamos a identificar si este sucubo es una persona que estuvo con él en otra vida o en esta vida. Primero vamos con esta vida. Entonces, ¿me está indicando? Aquí no he preguntado. Esta es la pregunta anterior. Vamos con la siguiente. El sucubo que está molestando a Marcelino ¿en esta vida lo adquirió? No me responde porque se supone que en esta vida no hay la respuesta. El sucubo que tiene don Marcelino que le está molestando hace años está molestándolo bueno, tuvo una experiencia con él en otra vida ¿está indicando que sí? ¿está indicando que sí? y es una mujer o es un ser espíritu que se presenta como mujer El sucubo que molesta a don Marcelino ¿es una mujer? ¿es una mujer? me dice que sí no se queda ni pensándolo ni quieto ni en ningún momento pues como no tengo respuesta dice que sí siguiente pregunta el sucubo es una mujer que vivió en otra vida convivió con don Marcelino me indica que sí me indica que sí vamos siguiendo en el interrogatorio este sucubo fue esposa de Marcelino en otra vida sí indica que sí cuando uno trabaja con el péndulo las preguntas tienen que ser concretas no generales son muy concretas siguiente pregunta las preguntas no son planificadas porque cada sesión terapéutica es diferente y uno le va llegando la información el sucubo que molesta a don Marcelino está por venganza me dice que sí mucha venganza miren cómo se pone mucha rabia ahora vamos a medir el grado de rabia y de venganza que el sucubo desea frente a esta venganza del señor miramos el grado de energía de rabia que el sucubo tiene adentro y por eso no se quiere ir miramos lo de uno a cien donde el máximo es el cien uno cinco diez pues es muy bajita la rabia la venganza es muy áspera es demasiada la venganza miramos de uno a cien es muy bajo entonces qué estoy descubriendo en esta lectura que posiblemente no sea venganza si no es amor vamos a medir o vamos a averiguar si es por amor que está molestando a don Marcelino el sucubo que está con don Marcelino que ha llevado años molestándolo está ahí por amor a Marcelino contesta que sí claramente está diciendo que sí vamos a medir el grado de amor de este sucubo sobre este señor vamos a medir de uno a cien el grado de amor que el sucubo tiene pues sobre Marcelino que tanto lo ama vamos donde el máximo es el cien cinco para en el momento en que ya sea la medida de amor diez veinte cincuenta sesenta setenta ochenta 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 y dos ochenta y ocho el grado de amor hasta donde amas a Marcelino ochenta y siete un promedio ochenta y siete por ciento ama a Marcelino ahora vamos a preguntar sobre Marcelino Marcelino desea estar con el sucubo claramente dice que no es por eso también me contrató para este trabajo y el no es un porcentaje alto se nota por la fuerza en que el péndulo se mueve la mano ustedes la ven parece que no la moviera no la mano está estática y yo aguantando pues sostenerla de esta manera para que quede grabado el ejercicio y no estoy influenciando en el movimiento yo no estoy pensando en respuestas ni nada porque uno puede influenciar con el pensamiento la respuesta pero es que uno tiene que saber estar neutral neutral es estar en blanco y las preguntas que surgen pues se dan don marcelino fue esposo del sucubo en otra vida dice que no claramente me dice que no vamos a seguir preguntando vamos a vamos a seguir preguntando el sucubo fue esposa en otra vida de marcelino me dice que no o sea que los dos concuerdan donde los dos no son no han sido esposos siguiente pregunta don marcelino y el sucubo fueron amantes en otra vida no me aparece haciendo el diagnóstico que el sucubo está enamorado de don marcelino donde viene desde otras vidas molestándolo pero nunca han sido esposos el sucubo es un espíritu desencarnado me dice que sí siguiente pregunta para reconfirmar el sucubo se enamoró de marcelino al verlo dice que sí vamos a derivar hace cuántos años está con don marcelino sabiendo que él es ya muy mayor el sucubo ha estado con don marcelino más de 100 años me indica que sí vamos a medir el tiempo y para en el año o en la cantidad de años que ha estado con don marcelino entonces más de 110 años el sucubo ha estado y 120 140 150 160 180 190 191 192 200 200 200 200 201 200 200 201 21 años porque ahí empieza a perder fuerza el péndulo 201 entre 201 y 202 años ha estado este sucubo molestándolo teniendo en cuenta que hay vidas donde ha estado don marcelino vamos a ver si el sucubo siempre ha molestado espiritualmente siempre espiritualmente mas no así carnal en otra vida que se le presente como persona el sucubo de don marcelino siempre ha sido espiritual lo molesta desde el espíritu sin encarnar me dice que si me indica que si siempre ha sido espíritu el sucubo hoy va a entender que va a ser liberado porque hoy va a ser liberado claro que no va a entender no va a entender claro porque es que está enquilazado en ese cuerpo ahora ya teniendo esta información es improvisada porque no hay un formato porque cada sesión es diferente y cada información que le llega a uno es diferente entonces es lo que llega para trabajar lo que le llega a uno desde el psique pregunta el sucubo sabe que hoy o bueno sabe que hoy le tocó ser desalojado el sucubo que molesta a mi cliente dice que no sabe no sabe él que hoy va a ser desalojado el sucubo que molesta a mi cliente él sabe que algún día va a ser desalojado neutral ni siquiera le ha pasado por su conciencia eso él está ahí contento confort aquí tengo un abecedario un abecedario muy ornamental donde vamos a averiguar el nombre del sucubo esa es una forma o la otra uno va diciendo las letras y él va a decir sí o no entonces yo que tengo aquí el abecedario pues voy a usar las letras y él el péndulo va a parar no va bien va a darme movimiento en cada letra de sí para yo tener en cuenta esa palabra esa letra entonces vamos con la a entonces me indica las letras que están en orden para formar el nombre del sucubo empecemos con la a me indica un sí bueno aquí lo tengo la a me indica que no ahora vamos con la b me indica que sí entonces yo más bien le voy diciendo letra y aquí voy marcando cuáles son las que me dice la b ahora vamos con la c no con la d no vamos con la e no la f vamos con la f no vamos con la g tampoco vamos con la h tampoco vamos con la i indica indica que sí vamos con la j no sigamos con la k dices que sí l no siguiente m sí n no vamos con la n sí o No P Si Q No Vamos con la R Si Vamos con la R Si Posiblemente si tenga una R S No T No U Si V Que es la V pequeña No Doble B No X No Y Tampoco Z No Entonces el nombre del Suku es, lo voy a simplificar, Vikiñipru, Vikiñipru, en esto los nombres siempre son raros, ¿no? Porque no es, a veces no encuentran nombres conocidos, Vikiñipru, lo voy a llamar así, lo voy a pronunciar así más bien, el Suku se llama Vikiñipru, sí, dice que sí. Entonces el nombre del Suku es, lo voy a llamar así, 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 lo voy a llamar así. Entonces, vamos a llamar la energía de Vikiñipru, donde él solamente o ella aparece, se manifiesta Sólo con la bondad que tiene y el 58%, si no recuerdo bien, de maldad que tiene, se queda ya, aparece el 50% de bondad de ella, de Vikiñipru. Aquí estamos dando toda la parte positiva. Y él, ella sabe, el Suku, que es porque ya es hora de dejar a don Marcelino. Cuando pare, es que ya podremos empezar a preguntarle directamente a esta energía, Vikiñipru. Y ella está contactando ya con nosotros. Y sabe de la energía de nosotros, que es pura luz. Y estamos hablando, es con su luz, no con su oscuridad. Y la luz nos va a dar mucha información. Se incrementa cada vez llega este ser. Se comunica telepáticamente. Toda la parte positiva, la negativa, la doblegamos. No puede hacer nada. Está totalmente inerte. Ya nos indicará el momento para empezar el interrogatorio con Vikiñipru. Vikiñipru. Listo. Entonces ya, vamos a entablar comunicación con la energía Vikiñipru. Y vamos a preguntar. La que dice la verdad. Porque recordemos que la parte negativa puede ser tan mentirosa que nos va a engañar. Entonces, ¿estás aquí, Viki o Vikñipru? Dice que sí. Dice claramente que sí. ¿Estás contenta, Vikiñipru, la parte buena, esclavizada en un cuerpo ajeno? Dice que sí. ¿Vikiñipru, eres totalmente dependiente de la energía de don Marcelino? Dice que sí. Dice que no es totalmente independiente. Dependiente de Marcelino. ¿Dependes de Marcelino? Dice que sí. Vikiñipru, ¿eres independiente? Dice que sí. dice que es independiente pero si es independiente ¿qué hace ahí en ese cuerpo? si eres independiente ¿por qué estás alimentándote de Marcelino? no entonces la pregunta es ¿por qué está alimentándose de Marcelino? bueno no porque no va a responder tiene que ser un sí o un no ¿estás diciéndome la verdad que eres totalmente independiente? no no me está diciendo la verdad necesito que responda la verdad ¿eres capaz de responder con la verdad? sí dice que sí ahora yo como autoridad voy a condicionarlo si me respondes con mentiras te vas desintegrando y te vas yendo a un portal que ya está abierto en este momento lo abrí y te va absorbiendo de acuerdo a la mentira y yo quiero que te vayas a un lugar bien y desarrolles este cuerpo estando bien no quiero que tú mismo con tus mentiras te castigues ¿estás de acuerdo? dice que sí ok ahora sí ¿eres totalmente dependiente de Marcelino? dice que sí totalmente dependiente como una droga que ha llevado 102 años más o menos ¿crees sobrevivir sin Marcelino? no dice que no dice que no ¿te gusta que te desprecien? dice que no que no le gusta que no le gusta que la desprecien ¿tú sabes que Marcelino te desprecia? dice que sí dice que sí que sí sabe que la desprecian claro porque es que él ya no quiere estar con ella o sea no quiere estar con esa energía que se le pegó ¿te sientes feliz que te desprecien? no está diciendo que no bien ¿tú sabes que en este tú estás siendo infeliz? no sabe ¿quieres ir o estar ¿quieres ir o estar con quien con quien te quiera con quien te quiera de verdad y te dé lo que tú necesitas? sí dice que sí esto es una terapia como si yo o sea la comunicación es telepática y bueno por medio unidad a veces uno adquiere información pero como estamos trabajando con péndulo entonces el péndulo nos está está haciendo el canal para la comunicación con el ser ¿no? ¿cómo es? Bik Nirrum Bik Nir Niprum B-I-K-N-P-R-U Bik Niprum Bik Niprum ¿sabes que te vamos a ayudar a ya no ser esclava porque tú escogiste ser esclava de alguien que no te quiere? ¿sabes que te vamos a ayudar? no sabe o sea está tan enquilazada ella en su mundo que no conoce más vamos a ir en este momento contigo yo voy contigo a este portal que acabo de abrir otro portal que es lleno de amor y allá todos son amorosos y tú no tienes que mendigar amor allá donde vamos a ir porque allá todo es amor entonces vamos que no te va a pasar nada vamos los dos dice que sí dice que sí dice que sí ok bueno esperamos traducirlo de esa manera en este momento en este momento estamos allí en este portal donde nadie depende de nadie todo es amor todos son solidarios todos extraordinariamente activos y tú sientes una felicidad extraordinaria y no quieres volver al cuerpo de Marcelino ¿te sientes bien aquí? ¿te sientes bien aquí? que devolver al cuerpo de Marcelino quien te rechaza dice que no en este momento tú eres el 52 o 58% de amor de 42% de amor del sucubo necesito que subas en la medida más alta que para nosotros es 100% pero es infinita y vamos a medirte ¿deseas subir el grado de amor de tu energía? me dice que sí vamos a medir el máximo grado de energía de amor que tiene que llegar tiene que superar el 100% vamos en este momento de 48% o de 40% 50% que tú te encuentras o menos de 50% vas a subir ¿ok? 55% es una energía extraordinaria donde se va disipando la rabia la venganza cuando tú eras sucubo 60% recordemos que el 100% es el infinito de amor que tú te conviertes el amor 70% 80% 90% 95% absorba el 100% 98% 99% 100% que es el máximo del infinito amor infinito donde ya no dependes de nadie dependes de tu propia energía no eres esclava de nadie y eres tú misma y entiendes el amor y no vuelves a hacer daño de una otra manera ni para ti ni para nadie ok estamos en un portal en este momento lleno de amor no es un amor de hombres no es un amor sexual entonces vamos a ver a medir el grado de sexualidad que tiene este sucubo vamos a medir el grado de sexualidad del sucubo Big Nipru Big Nipru igual lo medimos de uno a cien uno cinco veinte treinta cincuenta cincuenta grado de sexualidad vamos a medir el grado de sexualidad de este sucubo de Big Nipru antes del tratamiento en que grado estaba diez veinte treinta cincuenta sesenta sesenta setenta ochenta noventa 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 y dos noventa y tres noventa y cuatro noventa y cuatro allá se va perdiendo la fuerza un noventa y cuatro por ciento vamos a hacer un proceso para que este sucubo baje descargue toda la energía sexual que estaba afectando a Marcelino y ya el sucubo no va a sentir nada de sexualidad en esta luz llena de amor llenos de amor la sexualidad se difumina se difumina y tú sientes una tranquilidad Big Nipru sientes una tranquilidad porque eres libre ya no eres esclava de la sexualidad y damos el grado de sexualidad que ya debe estar en cero está en cero no da no da medida porque ya el sucubo deja de ser sucubo te encuentras feliz libre de una esclavitud sexual indica que sí ok estás Big Nipru feliz de haberte liberado de esa condición que te encontrabas en un cuerpo si vas a seguir tu camino y vas a dejar de molestar ya a Marcelino vamos en este momento ya volverás a este estado de este portal vamos a ir al cuerpo de Marcelino y reparar vamos a reparar lo que se hizo y él necesita la reparación necesita ajustarse nuevamente ¿estás de acuerdo? sí me dice que sí en este momento vamos al cuerpo de Marcelino estamos llegando cuando entres me das la indicación ya estoy aquí o sí ok muy bien ya está ahí ahora todo lo que le causó desde el psique que miedos rabia resentimiento preocupación todo lo que es negativo se va por el portal otro que estaba abierto antes que absorbe toda la negatividad Big New Big Big New Pro envía todo lo negativo que tú le diste le dejaste le produciste y que don Marcelino también alimentó envíalo por ese portal que está abierto no el del amor sino el de la oscuridad y se va todo eso que no es tuyo ni es de él y dame la la sella de lo negativo que está saliendo todo esa energía negativa que estaba causando ese malestar ahí me indica la parte de la negatividad cuando salga todo entonces tú me avisas parando y don Marcelino se va sintiendo muy feliz liberado ahora sí estirme bien tranquilo y tú Big New 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 te sientes bien al estar ahora sí utilizando bien tu poder y tu energía dice que sí pregunta para Big New Big New Big New Big New suku anterior ya no eres suku estás produciéndole distorsión en el sueño a Marcelino sí dice que sí ahora sí don Marcelino va a poder dormir tranquilo no eres suku no eres suku no eres suku no eres suku dice que sí ¿Estás diciendo que sí? Sé que sí. Ahora sí convencida que te vas y no vas a volver a depender porque eso hace mucho daño en cualquier dimensión. Dice que sí. ¿Ves a don Marcelino totalmente reparado, tranquilo, amoroso, feliz porque tú ya no estás ahí? Dice que sí. Dice que sí. Ahora sí te vas y ya no vas a molestar jamás a nadie, no solamente a Marcelino, sino a cualquier otro ser. ¿Cómo estabas molestando? Dice que sí. De inmediato don Marcelino va a dormir bien ya, desde hoy, ya bien. Sí. A partir de ya, don Marcelino se da cuenta que tú ya no estás porque te deja tranquilo y no molestas. Dice que sí. 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 ahora sí vamos a despedirnos de ella que se vaya a su portal lo cerramos si ya no tiene más contacto con esta dimensión. Te vas a ir a tu portal y no vas a volver a tener contacto con esta dimensión. Ahora sí tú te das cuenta que el amor es libre. Después está a irte de nuevo y por siempre de donde tú eres. Sí. entonces incrementa tu energía de amor y ese portal lleno de amor te recibe y te integra a ese portal y cuando estés allí ya en plenitud se cierra el portal y te damos gracias pues por tan gran logro porque tú lo has pedido ya sabes que cuando pares es porque ya está allá y cerrado el portal adiós pex metro muy bien ahora vamos a contactar la energía de marcelino contactamos la energía de marcelino 11 ramos en este momento hazte presente toda tu energía aquí de también es un portal lleno de amor ok gracias por venir mira si en tu cuerpo hay más sucubos o era solo uno entonces pregunta ¿era solo un sucubo quien te molestaba? dice que sí ahora sí convencido que ya no hay nadie más que te moleste que te moleste ha hecho tantos intentos de liberación que él duda pero responde sí después desde pensar la respuesta mira tu cuerpo físico astral todos tus cuerpos que es uno en últimas hay alguien más ahí para desalojar dice que no dice que no entra en este momento don Marcelino a el portal tuyo que es lleno de amor entra a tu esencia y mira es el grado de energía positiva quien eres tú y olvidas todo lo sucedido con este sucubo y no te sientes solo ni haces pactos con nadie inconsciente o conscientemente y cada célula tuya repele la maldad y no hay nada que entre ningún huequito ninguna perforación ningún ninguna endija donde pueda entrar un ser oscuro llena todo todo tu mundo tus células todo de luz pura luz esencia tuya tu origen y no eres lo que otros han hecho de ti sino lo que tú eres en realidad ok entonces Marcelino listo para seguir tu diario vivir y desde ya puedes dormir en cualquier momento tranquilidad y en paz recuperas tu sueño revisa tu sueño ya lo recuperas no hay molestias de ninguna índole ya voy me dice que si hay una molestia ya averiguamos que es repito hay alguna molestia que te esté ahí mortificando me dice que si como ya se desalojó el suku vamos a averiguar que es lo que está causando esa molestia la molestia que está causando ahí la que tú dices que sigue es el mismo suku que dice que no dice que no otra pregunta la molestia que tú estás percibiendo ahorita es algún otro ser momento dice que sí dice que sí mira si hay un portal abierto donde entran seres liberamos unos y entran otros hay un portal abierto que están entrando seres de otra dimensión están interfiriendo en tu vida me dice que sí los portales a veces uno los abre no se da cuenta y esos portales pues son caminos con puertas por eso se llaman portales donde entran y salen seres por lo general oscuros hay muchos entes molestándote está estabilizándose para darme la respuesta pero me dice que no te está molestando otro espíritu no no me dice que no la molestia es que hay un portal abierto por donde vino el suco me dice que sí me dice que sí vamos a cerrar este portal y todo lo las esquirlas y todo lo negativo que salió de ahí es absorbido el suco no porque está en otro portal lleno de amor que ya no es suco ya esa energía se perdió entonces ese portal que está abierto es negativo ¿no? si negativo no me dice que no es negativo ese portal que está abierto a identidades negativas a tu vida a tu cuerpo dice que sí dice que sí revisa bien si este portal solo transitan seres oscuros transitan solo seres oscuros me dice que no transitan seres oscuros y seres de luz sí la molestia es que está abierto este portal me dice que sí me dice que sí al cerrar este portal automáticamente tú ya no vas a sufrir invasiones que molesten tu espíritu y tu cuerpo físico sí sí dice que sí deseas que cerremos este portal sí 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 listo en este momento cerramos el portal que yo lo estoy yo estoy allá estamos cerrando los desaparece pierde toda la ruta con todos los contactados y ya y ya tú estás tranquilo dame toda la energía positiva vamos a cerrar este portal y automáticamente se pierden en el infinito y jamás tiene contacto con nosotros y con hombres y con seres para vampirizar y ellos allá nunca vuelven a entrar en nuestras dimensiones que tenemos el poder solo los seres de luz pueden utilizar este portal no más recuerden que al parar es porque ya está cerrado ok don Marcelino ahora sí listo para seguir tu vida y partir sí sí diría que sí don Marcelino ahora sí a disfrutar lo que te quede de experiencia en la tierra disfrutar tu familia tu vida tus seres queridos sin sentir sentimiento de soledad para atraer nada que te acompañe a no ser que sea una mujer viva buena comprensiva llena de amor ok ve entonces Marcelino bueno ¿crees que ahora sí ya puedes partir si te sientes bien? sí ok entonces Marcelino ve a tu cuerpo en esta tierra ve lleno de amor a tu dimensión de amor de ahí en adelante manejas toda tu experiencia desde el amor y muestra toda la energía positiva con que te vas me indica que sí es positiva ve con Dios amor que es la energía más poderosa de todas las que podemos conocer los que somos ese ser ve en paz ahora siguiente paso es solamente limpiar todo lo que se involucró en esta sesión terapéutica donde me encuentro yo se encuentra el todo se limpia en este momento todo y no queda nada negativo de todo lo que los actores y todo el ambiente es para esta sesión terapéutica no queda ninguna esquirla ni nada que afecte ni infecte ni intoxique y todo queda lleno de amor que transforma todo y repele todo el desamor toda la maldad todo lo negativo mucha gente que está muy contaminada contaminada es que está llena de odio resentimiento celos melancolía depresión con tantas cosas que se presentan negativas en la vida de uno en un tratamiento de estos en una terapia de estas que dirijan tienen que estar totalmente llenos de amor porque esa alta vibración pues es la que va a ayudar a la sanación de muchos aún de uno mismo entonces tómelo como reflexión estos son como publicaciones de mi trabajo no les pido que crean o sea no les pido que crean esto como si fuese verdad porque cada uno en su mundo crea sus verdades así sean falsas se despide Juan Guillermo 323 700 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes muchas gracias abrazos que estén muy bien chao chao y chao ¡Gracias!